Música Flon María Palomé que nació el 6 de agosto del año ¿Qué te importa? Se inició en la televisión en 1997. La madre empezó a gastar bailando el baile de la mosca. Eh, una mosca. Se casó con un papasote bellísimo. Que le dicen el cachorro, Roberto Chávez. Y tuvieron dos bellos hijos, Robertito Isabella. Ella tiene un cuerpo fenomenal, extraordinario. La verdad tiene unas piernas envidiables. Yo sí que la envidio, esa chica sí que trabaja. El perfil es largo, pero no me importa, porque ella se lo merece. Con ustedes, Flon María Palomé que es. ¡Apláudenle! Hola, amiga. Por favor, Flamón. Les voy a escucharme. No se la ve. Acá me siento. Por favor, sigue adelante. Muy bien, qué linda tu escenografía. Por favor. Así te quería tener toda la vida. Ay, quería tener yo a la palomeca. Pero tú eres media diva, oye. O tú te crees divas. Ni soy ni me creo. Pero qué difícil. ¿Qué conseguiste? Ay, háblame con mi manager. Habla con mi manager. Tu manager. Tu esposo. Ajá, es mi esposo. Pero es que yo trabajo full, entonces él es el que nos hace a David y a mí. Ah, él maneja a ustedes. Exactamente. Nos maneja a los dos, a David. A David Reynoso también. También. Sí. Bueno, en mis apuntes que no dicen nada, tengo que... Es verdad que tú fuiste... Reina de Colimes. ¿De Colimes? No, yo fui... Yo soy guayaquileña. Fui reina del Colegio 28 de Mayo. Yo no te pregunté si tú fuiste reina de tu colegio. Yo te pregunté si tú fuiste reina de Colimes. Déjate, estás sacando tu currículo aquí que a mí no me interesa. A ver, dime una cosa. ¿Cuánto tiempo tienes tú con tu marido? Uy, doce años. Creo que en agosto, doce años. Ya no, de casada. A mí no me importa cuánto tiempo ustedes se vacilaron, se rejuntaron. Dile la verdad. De casada, siete años. Ajá, vamos ya para ocho años. ¿Siete años? Sí, sí. Increíble. Oye, a ver, yo en mis apuntes tengo que a tú te gusta cocinar. Me encanta cocinar, sé hacerla. ¿Sabrá, pues? Claro, sí, sí, canelones. A ver, niña, ella dice que lo voy a cocinar. ¿Y tú sabes con cuántas papas es un loco? Por supuesto que sí, dependiendo. ¿Tienes idea, noción? Claro que sí, dos papas, tres papas. A ver, ahorita dame la receta, ¿cómo lo haces? Ahorita, no sé, a ver, le pone cebolla. No, no, te estás trabando. ¡Dile la verdad! Es que no me dejas hablar, espérame. Yo no te dejo hablar. Cebolla, zanahoria... Pero fíjate en qué tamaño es basada. No me dejas hablar. Es mi programa, sí sabe. A ver, ya, a ver. Dime cómo... A ver, dime cómo te haces loco. Gracias. A ver, haces un cebolla, le haces un refrito, le pones leche o le pones papa, melloco... ¡Te salió aguado! Ya, no me interesa. ¿Cuántos premios mi TV te ha ganado tú? No me acuerdo. ¡Ay, no! ¡Qué cochuda! No me acuerdo. O sea, que tú en serio eres la verdadera diva. No soy diva, sino que son 11, creo. 11 premios. Y dos dramáticos. ¡11! ¿Y por qué no tienes tu nombre? Porque creo que tienes que ser 10 años consecutivos. Para mí que tienes a más reír. Eso, no me voy a... A ver, tú has ganado como actriz cómica. Cómica. Y dos dramáticos. Y dos... Dramática. Dramática. A ver, hazme reír. ¿Qué hagas de reír? ¿Cómo le hago reír? No sé. No me haces reír. Es que no sé cómo hacerte reír. ¡Pero di algo, pues! No sé, no sé. Tú haces drama, mi hijita. Para mí tú no eres cómica para nada. Es que no cuentes chistes. Tú ganaste como... No, mi hijita, no. Me haces reír. Tú deberías coger un cosito de improvisación, de risa. No sé, dile a Chapiro, a este niño Víctor Arau, o al otro David Reynoso que te enseñen a reír. Porque tú... A mí no me haces reír, déjame decirte. Es que no tengo que hacerte reír a ti, sino al público. Dime, ¿hace cuánto empezaste en la televisión tú? Hace 16 años. O sea, que tú ya más o menos, sacando cuentas, tienes como 40 años. No, yo no lo entiendo. ¿Y cuántas cirugías te has hecho? Ninguna. No, mentira, sí. Retoques, retoques. Ay, me vas a decir qué retoques. Retoques. A ver, retoques. Retoques de la nariz. Ah, ya. Ah, si la nariz a ella, ella se limó. Sí, la tenía desviada. ¿Cuándo te pusiste en la nalga? No, es hereditario. Es hereditario. ¿Hereditario? O sea, que tu papá es nalgón, ¿ah? Oye, respeto. ¿Cómo le dicen al mamá? ¿Qué? Palomeca nalgón. ¿Cómo le dices? Respeta a mi papá, escúchame. A ver, dime la verdad. Acuérdate. O me vas a decir que como Charon, yo nunca me he puesto labios. Ay, no, yo jamás. La Carolina Jó me dice poco más y que ella nació con esas tetas. No, eso sí me puse. Gracias, Aldo. Que me aburriste. Ya, ay. Dime una cosa. ¿Qué? ¿A tú te gusta trabajar con Reynoso? Sí, imagínate, 10 años, 16. Pero a ti no me clavan con el mamá. No, nunca. Porque decían que cuando tú te casaste, te habías casado con el mamá. No, no, nunca, nunca. No, la gente dice, habla, pero es porque... ¡Nunca vacilaste! Nunca vacilaste. ¡Di la verdad! ¿Por qué te voy a mentir? ¿Nunca vacilé? Nunca. No tu tipo. La verdad es que... Patucho. No sé por qué a mí me encanta el cambio. Yo lo veo y digo, wow, yeah, baby. Me recuerda a alguien. ¿A quién será? Bueno, ¿qué personaje a tú te gusta ser? Si es que dices cuando haces comedia. Eh, me gusta hacer esta fifí. A ver, Ame, ¿cómo le está a fifí? 10 de las 7 y 45 de la mañana estamos con el móvil. ¿Qué te sale más o menos? Dime una cosa. ¿Qué? A mí me han dicho que tú me imitas a mí. No, tú me imitas a mí. ¿Por qué me imitas? Porque es mi trabajo. ¿Tengo que hacerlo? A ver, la voz mía no te sale a ti. Claro que no me sale. Hazme la voz. ¿A qué te estoy haciendo la voz? Tú te me robas la foto y la pones en tu Twitter. ¡Yo! Jamás me robaría una foto tuya mía. O sea, tuya para ponerle mi Twitter. Perdóname, tú te quieres adueñar de mi cuenta. ¿Y tú tienes Twitter? No, no. No tengo. Ni Twitter ni Facebook. No tienes Facebook, no tienes Twitter. Tú eres bien aburrida, niña. Yo no sé por qué que la premia. Esta niña es aburrida. Tú la ves y dices, mira esta niña. Y tú eres súper peticiosa. Te trabaste. Que da miedo. Miedosa. A mí me contaron de que tú ves una película y no puedes ni dormir. ¿Es verdad eso? Es verdad. Cada vez que ves la película se lía así. Mario tiene que pinarla. Para mí que esto es... Es la más que el más no te... No te cumple. ¡Oye! Tranquila. Es el momento para. Ahí te aprovecha. Te aprovecha. Bueno, ahora sí. Pero me han dicho que tú te hiciste famosa. Porque tú estabas en A tu hogar. Cuéntame su historia. A ver. Bueno, en el 97 entré a todo dar con Marco Vinicio Bedoya, que era un animador muy querido. Y con las modelos del inicio. Entonces, fue un boom. Y de ahí, de repente, cogieron a Floromaria Palomecchis. La sacaron y la pusieron en vivo ni en directo. Y hasta el día de hoy. Gracias a Dios. A ver, ponme las imágenes de la Palomecchis cuando estábamos... ¡Yo tengo imágenes! ¿Tienes imágenes? ¡Mías! Es que así es el programa. ¿De verdad? Así es. Yo tengo todo. Ponme... El programa de la Palomecchis en a todo dar. La mosfla consigue y yo no tengo esas imágenes. A ver. Y aquí está la mosca. Yo soy la mosca que pintó para la mosca. ¡Yo soy la mosca que pintó para la mosca! ¡Yo soy 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 la mosca! el sol y sus ojos el sol y sus ojos con la próxima cariola de mucho pero de mucha alegría para encantarles a ustedes es la brujita flor maría pero que ya no quiere No, pero niña, esta niña come con malpiste, pero come, come, ya me llené, para mí que ella le fue en otro lado, así, yo no como así, yo también hago la digna, pero después voy a arrebatar, para mí que tú eres bien tragona, ah, tú te decían piolín, sí, por qué, me decían piolín porque era flaquita y cabezona cuando nací, y cabezona, y me recordó algo, bueno, vamos a dar un cuento comercial, y después eso, cómete lo último que sea, ya te traigo más comida, Ah, como que somos amigas, ya cree que tiene que traer la comida a la palomera, ya regresamos, ya el último me lo voy a comer, ya está bien, está bien, me voy a comer uno que queda listo Gracias por ver el video ¿Cuántos idiomas tú dominas? Ninguno, a duras penas al español ¿Que tú eras vaga en el colegio? Sí, un poco ¿No te da vergüenza decir esa movida en la peli de televisión? No, no, porque... ¿En qué colegio te graduaste tu 28 de mayo? 28 de mayo, mucha honra O sea que esta man no sabe inglés, ¿por qué sabe bailar? Choque, 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 ¿ah? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza las quisieron eso! ¿Y esos peladitos que ves, qué bellos que son? Una de las cosas que yo a tu te admiro y cuando tengo un hijo yo quisiera hacer es tener un hijo como ese Gracias ¿Por qué voy a mentir? A la mofla está Flo María Palomeca ¿Cómo te has sentido, ñaña, estar aquí en mi programa? Feliz, orgullosa de que me hayas tomado en cuenta y me hayas invitado ¿Orgullosa? No sé A ver, falso Palomeca, cuéntame, ¿qué es que estás haciendo tú en el 2013? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu proyecto? Pero sin aburrirme Ya, bueno, voy a seguir grabando con David y todo el elenco, pareja feliz, vivos, gracias a Dios, hemoflólogos Gracias a mí, deberías decirlo También, gracias a ti, gracias a ti Es verdad, yo también te agradezco a tu ñaña por criarme De nada Oye, ¿sabes qué? Tú y yo somos una, ¿no? Tú eres el esqueleto, así la forma y yo soy lo que tú quisieras ser No, eso no es verdad, no, no, no La carne, el cerebro, soy yo, cuídate, tú eres como Pinky, yo soy cerebro Somos uño y mugre, pues tú eres la mugre A ver, muchísimas gracias por haberme invitado, no culpes a la mofle y no se pierdan ningún capítulo de Pareja Feliz Yo también les digo, gracias por ver, no culpes a la mofle y este reto, lo que ustedes siempre han deseado La palomeca, culpe a la mofle, bailando ¡La mosca! ¡Mosca! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!